De los 20 meses que va de 2010 a la fecha, han sido asesinados, como les digo, 14 curanderos. La revelación cayó como una bomba. Una verdadera cacería de brujos se estaría realizando en la selva de Loreto. La segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Alto Amazonas confirma siete casos ocurridos en la jurisdicción de Balsapuerto. Ya se habría identificado a los asesinos, entre los que se encuentra el actual alcalde de Balsapuerto. A Alfredo Torres Rucoba se le señala como un autor intelectual. Y al ejecutor, a su hermano Augusto Torres Rucoba, a quien se le domina en la prensa regional, mata brujos. Según el investigador en temas amazónicos, Roger Rumrill, se trataría de un evangelista ortodoxo. Para las sextas protestantes, los curanderos, chamanes, son gente posible por el demonio, por lo tanto hay que matarlos. Algunos casos ya se encuentran en investigación, los demás se encuentran como desaparecidos. Si la mayor parte de los asesinatos son arrojados al río, ¿qué pruebas quieren? Los peces, las pirañas y otros peces se devoran los cadáveres. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer como viceministerio de interculturalidad es tomar presencia en la zona. Hay diferentes versiones, hay diferentes móviles. Móviles como los que causaron la desaparición de Mariano Apuela y Numa, a quien se acusó de hacer brujería al alcalde antes de su elección, o las acusaciones por la muerte de niños a manos de chamanes. La primera explicación que aparece como motivo es que hay un alto índice de mortalidad infantil. Sin embargo, una explicación más o menos lógica tiene que ver con los indicadores de nutrición en la zona. La tasa de nutrición en los niños de 2 a 9 años en el medio rural es así, totalmente haitiana. Entonces los niños mueren como pajaritos, como dicen ahí. Lo cierto es que los asesinatos en serie continúan y las autoridades han decidido tomar cartas en el asunto. Gracias por ver el video.